en momentos de cuarentena si hay un rubro que tomó gran protagonismo sabes quiénes son son los eSports y justo en este minuto de con negocios te voy a hablar de ellos porque porque hoy bueno estando en casa se la pasan con la play la nintendo con todas las consolas que quieran y hay muchas empresas que ya los contratan para torneos es más empresas como directivista eSports y otras compañías han hecho torneos virtuales bueno en este caso me voy a meter en Alcatel la empresa que dirige comercialmente Martín Cricot y me voy a meter en Malvinas Games porque porque a partir de este año el equipo argentino uno de los más conocidos a nivel eSports Malvinas Games va a comenzar a utilizar los productos de Alcatel bueno esta es una manera por un lado de Alcatel de decir en momentos de cuarentena seguimos en vigencia seguimos activando y nos metemos en un rubro justamente que hoy está muy activo y Malvinas Games le viene de maravilla poder competir participar de diferentes torneos en este año con los productos de Alcatel bueno nada contarte cómo a veces la cuarentena tampoco es un impedimento para seguir activando